Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traemos este bonito maquillaje súper rápido y fácil y práctico para este día de muertos, así que acompáñame a ver el siguiente tutorial para que veas cómo realicé este maquillaje, obviamente utilizando productos maravilla. Para empezar estaremos utilizando la Body & Face de la marca KJ en tono azul del fijador y activador de Body & Face para activar esta pintura. Vamos a hacer una mezcla y con ayuda de un pincel plano y sintético vamos a estar maquillando la mitad de nuestro rostro de color azul. Paso siguiente estaremos utilizando la Body & Face blanca y vamos a estar rellenando todo nuestro ojito. Ahora con ayuda de un pincel circular vamos a estar dando las figuritas en nuestro rostro, vamos a estar marcando como una flor con ayuda de la punta del pincel. Ahora con ayuda de un pincel circular pero un poco más pequeño vamos a estar haciendo nuestros dientitos de esta catrina. Nuevamente me regreso con el pincel grande y estaremos haciendo algunos espirales y algunos otros detalles para complementar este maquillaje. Con ayuda de la colita de un pincel vamos a estar dando círculos perfectos. Ahora vamos a maquillar el otro lado y estaremos utilizando sombras Diamond Beauty, este color que es Yellow y estaremos utilizando para primer tono de transición. Recuerden de la cuenca hacia arriba con movimientos circulares, difuminar y difuminar. Para segundo tono de transición estaré utilizando este color que lleva el nombre de Super Orange y lo estaré concentrando en mi mera cuenca tratándolo de difuminar sin perder el primer color. Vamos a marcar un semi-cut crease con ayuda de un corrector y una brocha plana y estaremos marcándolo. Recuerden muy bien que al final en el canto externo vamos a difuminar con la yema de nuestros dedos. Ahora para sellar este corrector estaremos utilizando el color Rosane Blue y vamos a estarlo sellando con ayuda de una brocha plana. Para último color estaremos utilizando este color de Diamond Beauty Purple y lo estaremos aplicando en el canto externo. Vamos a tratarlo de jalar hacia el azul para que dé un degradé y se vea súper padre. Vamos a estar haciendo nuestro delineado y obviamente estaré utilizando el Liquid Eyeliner en tono violeta. Ahora nos vamos con nuestro rostro y estaré utilizando la base de Immaculate Perfection HD High Definition Liquid Foundation y vamos a estarlo aplicando con una esponja húmeda para después sellar con nuestro polvo compacto de Preset Powder. Ahora vamos a hacer un contouring y vamos a estar utilizando un Preset Powder pero un poco más oscuro para dar ese contorno maravilloso. Para darle un plus estaré utilizando este pigmento en color crema y lo vamos a estar aplicando cerca del lagrimal. Nuevamente tomamos nuestro polvo Preset Powder en color oscuro y vamos a estar dando esta ligera sombra solamente para dar otro efecto entre el maquillaje normal y el maquillaje fantasioso. Y ya casi para terminar este maquillaje vamos a dividir y vamos a delinear con ayuda de este Liquid Eyeliner en tono brown. Ahora para nuestras pestañas estaré utilizando esta máscara de pestañas Javive Tetra a prueba de agua. Colocamos nuestras pestañas postizas. Y ya casi para terminar estaré utilizando este labial de la marca Javive en tono morado. Y ahora sí chicos para terminar este maquillaje y darle otro toque vamos a estar utilizando algunas decoraciones. Si se dan cuenta esta pintura como es mate, no es grasosa, nos ayuda perfectamente a colocar estos diseños y obviamente da un plus muy padre a este maquillaje. Espero que les haya gustado chicas y nos vemos en otro tutorial. Bye bye.